... sus intereses, pero no verán nuestros intereses, nosotros realmente las bases que somos impobrecidos. El caso del señor... Él es Eduardo Rodríguez Enzano, más conocido como el Pumas Rodríguez, acusado de atentar contra la salud, asociación delictuosa y otros, que fue aprendido la madrugada de este jueves por el grupo de inteligencia SAIP Santa Cruz, en la zona del Plan 3000. Es por eso, pido disculpas a todas las autoridades, de que realmente, quizás por la desesperación y muchas cosas que pasan, por el tema de dinero, la falta de dinero, es que a veces también tenemos... El Pumas Rodríguez acusó al diputado del MAS, Henry Cabrera, de haberle pagado para que él, mediante una afirmación desde celular, pudiera convocar a los policías y militares para que se encuartelen y dar varios calificativos contra el actual gobierno. El señor Henry Cabrera. Este es el video del cual Rodríguez se grabó para dar el mensaje, que utilizó una gorra además de un barbijo. Señores policías, señores militares, pónganse la mano al pecho y acuartélense porque es lo mejor que pueden hacer. No se estrellen contra sus hermanos propios bolivianos.